¿Y esto qué? Que se ve como que es clínica o algo, ¿no? Ajá, era el tipo clínica, aquí era el dispensario Ah, aquí era el dispensario Yo eso lo he visto en las películas, dice Ah, esto El de Cantinflas, donde hablan del dispensario Ah, pues este era un dispensario Que aquí venía la promotora y... Aquí va a pasar ¿Ese trae viaje? Sí, aquí Ah, aquí era el dispensario que le mientan ¿Y ese viaje viene de la Colorado? ¿De la Colorado? Y ese... El otro, el otro cantón Ajá Está como a uno o dos kilómetros de aquí Ah, de veras Sí ¡Dios! ¡Vemos! Aquí era el dispensario Pero imagínense Este es el de Calcerío Me dijo que en la Colorado había otro O este atendía a toda la gente que tenía una enfermedad o algo No, solo este ¿Solo este? Sí Uy, chico, o sea que toda la gente también de la Colorado viene a la clínica nueva ¿Pero cómo los atendían? Eran unas brigadas al mes ¿Es en serio? ¿Verdad que cuando ya iban a venir, ahí tenía que aprovechar hasta enfermarse? Ajá, a ver, a ver, a ver, a enfermarse Complicadísimo Ahí solo la gente que aprovechaba ir allá y compraba Sí, la gente que tiene un poquito de dinerito se iba a saltar al doctor privado Y él duraba comprar una medicina Bueno, gente, miren, aquí andamos en la isla Tazajera Ahorita nos vamos a bajar Pudieron ver, ahí pasamos la unidad de salud Que se hizo aquí hace poco ¿El año pasado fue, Garry? Sí Se hizo el año pasado Ahorita vamos conociendo también el muelle Noviembre fue En noviembre fue la inauguración Yo estuve así de conocer al tío Nayiz, al presidente Bukele Porque un amigo de acá de la isla me invitó a que viniera Lamentablemente no pude venir Pero ahora en este video les vamos a mostrar Esa bonita construcción que se hizo por medio de ahí Del presidente Nayiz Bukele Así que bueno, comencemos desde acá Agarren ahí una soda porque nos vamos a solear Pero, empecemos pues Ahí, ¿qué dicen ese rótulo, Rey? El rótulo no lo han puesto, pero ha enseñado Nayiz, Armando Bukele Y la Tazajera está contigo Y eso, Rey, ¿por qué lo han puesto? ¿Por qué lo han puesto? Un agradecimiento, agradeciéndole al presidente Por la construcción de la clínica ¿De la clínica? Sí ¿Y en cuanto a la seguridad, era tranquilo aquí antes? ¿O hacía bien también? Sí, tranquilo, tranquilo Aquí tranquilo siempre ¿Siempre ha sido tranquilo? Sí, siempre ¿O sea que la seguridad no les afectó mucho aquí, o sí siempre? Sí, casi no Casi no, pero sí les hizo la clínica Sí, tal vez Me imagino que en esta clínica, quizás muchos gobiernos habían dicho que la iban a construir o iban a hacer algo, no, que hicieron nada Siempre, siempre decían, comenzando de Calderón A ver, ¿desde Calderón? Sí, decían que iban a hacer una media, pero nunca hacían nada ¿Desde el famoso Cachetón Sol? Sí, desde el famoso ¿Por qué? Sólo hizo una aula en la escuela, nada más, una aula con moviendo seis metros O sea que sí estaban olvidados aquí, los tenían olvidados los otros presidentes Sí ¿Y cuando vino, no lo vio usted? Sí, ahí estuve Ahí estuvo ¡Uy, chica! ¿No tomó fotos con el presidente Bukele? No, no Ah Pero miren gente, aquí está la isla, la isla Taxajera Aquí está la unidad de salud o clínica Correcto, unidad de salud o clínica ¿Pero ya está funcionando? Sí, está funcionando Ah, Dios, que no me duele Me duele la nuca Vamos a pedir una nuca, vamos No, qué bonito, porque miren ese Calderón Sol, cinco años De ahí, bueno, Cristiani fue antes, ¿verdad? Cristiani es lo que dijo que era un granito, pero... Sí, Cristiani, bueno, 40 años creo que podía hacer Nunca hizo nada, nunca hizo nada Como 30, 40 años Cristiani venía, él tenía un carro aquí Ah, es bien galán, venía, pero no hizo nada No, pero no está ahí, yo nada por la comunidad Es que hay que sinvergüenza No lo prometieron y nada No lo prometieron y nada Mire, y ese que está ahí es lancha No Es un pelero, ese es un pelero Pero no, es que vi que tienen también una tipo de lancha Que es ambulancia, ¿verdad? No Sí, hay dos ambulancias ¿Dónde? ¿Dónde? Pero esas están destacadas allá en el... En la naval Ajá Cuando se piden rápido las hermías para acá Ah Pero esas ya estaban o también fueron parte... ¿De emergencia? Ya estaban ¿O fueron parte de lo que...? Parte de la clínica O sea que aquí no tenían ni ambulancia Nada, nada, nada Ya en poder de triste, no vine a ti Sí No, qué bonito, la verdad Yo vi, yo a mí... Su cuñado me dijo que viniera, lamentablemente no pude venir No porque hubiera estado cuando vino Bukele Pero me, me, no pude venir Uy, hubiera sido, perdón, para que tomara unos videos Bueno, también le hubieran dado a charme Para tomar una conta ahí Por la seguridad Ajá No, pero como hubiera sido las personas que estaban ahí Quizás igual que ustedes hubiera grabado Sí, hubiera grabado algo ¿Y qué mal? Solo eso, solo esto, solo esto hizo Aparte de las lanchas No ha hecho aula todavía Sí, todavía no, no ha hecho nada de... Está en proyecto que va a ser un cubo Le llamo cubo Ah, va a ser un cubo Para los pipotes Ajá Que va a ser un cubo Un cubo Ajá Solo lo dijo Ajá Cuando vino a inauguración Solo lo dijo Ah, pues tal vez más después lo hace Ajá, que va a ser ahí un polideportivo Ajá, que va a ser ahí un polideportivo Ajá, también Así fue la palabra que dijo Un polideportivo Bueno, se ha hecho tal vez varias cosas Esperamos que también cumpla eso Y el presidente Bukele Pero sí que bueno, la verdad que... ¿De cuántos kilómetros de esta isla? La verdad es que me dijeron Que un kilómetro de largo Por dos de ancho Eh... Tiene como dos kilómetros de ancho Ajá Que largo tiene nueve Nueve kilómetros de ancho Ah, no es tan pequeño Entonces sí, son varios habitantes de aquí No, pues siempre Esto va, este es un cantón Y es grandísimo Y luego pasamos de aquí a otro cantón Que se llama La Colorada La Colorada Ajá Se llama La Colorada Ajá 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 Vamos a aprovechar Entonces vamos a bajarnos Y vamos a ver si podemos grabarles También de la unidad de salud Ahí cerca Así que... ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video